Bueno, pero antes de todo nos vamos a ir hasta Los Ángeles, California, porque vamos a conocer el caso que nos va a presentar Nelly Galán con esta iniciativa Adelante América, donde estamos precisamente apoyando a mujeres empresarias. Eso me gusta y este espacio nos encanta, yo sé que a ustedes también, porque resalta a emprendedoras que quieren salir adelante e inspirar a otras mujeres, así que vamos a ver esto. Hola muchachos, aquí otra vez con Adelante América, nuestra iniciativa, vamos a conocer otra emprendedora, Satya, que junto a su esposo, los dos muy jóvenes, han empezado varios negocios. Vamos a conocer su historia. ¡Satya! ¡Ay Nelly! ¡Ven a ayudarlos! ¡Y tú eres Sergio! Mucho gusto, tan jovencitos los dos. Cuéntame de tu vida, ¿cómo fue tu infancia? Yo nací en San Luis Potosí, México. Ni conocí México porque a los dos meses mi mamá me trajo para acá y legalmente nos venimos para acá. Siempre viví con mi mamá, con mi mamá fue algo muy, muy terrible. Siempre era mucho abuso físico, maltrato. Si me decía tú eres fea y tú te quedas aquí, entonces yo decía no, pues sí soy fea. Me decía nunca te van a querer, solo de sirvienta vas a servir. ¿Cuándo y cómo decidiste escaparte? Fue porque fuimos a un restaurante y me dijo, ve a ordenar esta comida. Entonces el que me estaba atendiendo era un muchacho y el muchacho me sonrió. Y cuando me sonrió yo bajé mi mirada y como que me chivé. Me dijo, espérate nomás que llegamos a la casa, ¿cómo te va a ir? Y entonces dije, no, 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 no quiero que eso me pase. No, ya no quiero porque yo sabía que llegando a la casa o el cinturón o un bastón. Algo que me lastima mucho, mucho que esa vez solo me despedí de mi hermanito el chiquito. Y le dije, te quiero mucho. Y realmente que yo quería mucho a mi hermanito. Yo era la que le cambiaba sus pampers. Yo era la que le cantaba sus ABCs cuando le lavaba sus manitas. Y solo le di un besito y me fui. Ya casados y con niños, ¿cómo empiezan este negocio? Sí, primero empezamos con yendo a las factorías. Ya no quería él seguir trabajando porque ya dijo él, no, yo miro cuánto sale más trabajar por mi propia cuenta. Entonces le dije, sí, pongamos el negocio, le dije. Y él, claro que sí. Como al año, dos años después de ese negocio, salió, subió la cuenta un poquito. Y dijimos, no, pues hay que invertirlo. Y abrimos el segundo negocio aquí en Vénez, que ahora es la tintorería. ¿Cómo funcionan los negocios ahora? Cuando empezamos la tintorería ya me embaracé de mi tercer bebé, mi tercera niña. Y ahí yo planchando, atendiendo clientes, haciendo el fluff and fold, haciendo de todo. Haciendo alteraciones también ahí en el negocio. Los problemas ahorita es que estoy viniendo a trabajar todos los días, ando de lugar en lugar, corre y corre, haciendo trabajo. Haciendo que hacer en la casa. Todos los días son bien ocupados. ¿Y los niños vienen aquí al trabajo contigo? Se vienen aquí al trabajo conmigo. Los tres, así como están ahí atrás, haciendo su tarea ahorita. Y si fuera más gasto, yo creo que si yo pagara, que alguien me los cuide. Definitivamente necesitamos más marketing. Marketing no lo hemos hecho. Mi sueño sería crecer el negocio. Satya, Sergio y los tres niños. ¿Qué historia más? Y no estoy enamorada de la historia de ustedes, de Romeo y Julieta. Que la familia entera está en este negocio. Qué cosa más preciosa. De verdad, quiero que ustedes tengan todo el éxito del mundo. Pero los quiero ayudar, porque veo cosas que podemos cambiar. Vamos a empezar, ¿ok? Número uno. Yo creo que tienen que hacer un marketing más directo. Han gastado el dinero para estar en Venice Beach. Muy inteligente, porque aquí hay plata. Y así pueden ganar dinero. Pero tienen cinco compañías de internet aquí en cinco cuadras. Tienen que dirigirse a esas cinco compañías con un marketing específico. Decirles, les vamos a dar un descuento para todos sus empleados. Son miles y miles de empleados entre cinco cuadras que no saben que ustedes existen. Número dos. Te veo muy cansada. Tienes tres niños. Qué lindo, porque me encantan los latinos en una compañía familiar, pero tú necesitas ayuda. Y hay organizaciones cerca de aquí que te ayudan a cuidar los niños de gratis. Vamos a ir, aunque por lo menos tengas algunas horas para ti, ¿verdad? Y número tres. Yo sé que tú has trabajado muy duro para conseguir un préstamo para este lugar. Pero tienes un préstamo a un interés muy alto. Ok, en este país hay una cosa que se llama la Organización de Administración de Pequeños Negocios. Vamos a refinanciar esa deuda para que tengas dinero, porque lo que yo quiero para ustedes es que algún día sean dueños del edificio, de su negocio. Todos esos préstamos hay que refinanciarlos. ¿Creen que podemos hacer todo esto? Se lo agradecemos mucho, Nelly. Ok, vamos a trabajar muy duro. Yo quiero el éxito para ustedes. De verdad, los felicito por esta familia tan preciosa, por un amor tan lindo. Adelante, adelante, familia. Gracias, Nelly. Adelante, América. No hay nada más bonito que emprender un negocio con tu familia, ¿no? Porque sabes que entre todos se van a apoyar. Así que muchas gracias por las herramientas que nos brindas, Nelly. Bueno, aquí lo dice la empresaria, Ana Patricia. Ella es una muestra de que en esta vida todo se puede. Se puede combinar el trabajo, ser mamá, cumplir sus sueños, bailar. No para esta mujer. Pero qué bendición, ¿verdad? El trabajo dignifica. Y felicidades a todas esas mamis y a esas mujeres emprendedoras. Que Dios siga concediéndoles todos sus sueños. Vámonos con Francisca en las redes sociales. Gracias. Gracias.